Abogado primero, ¿satisfecho con lo resuelto en esta audiencia? Bueno, lo decíamos, hoy se ha dado un tremendo paso en cuanto a lo que es la justicia, en cuanto a lograr la verdad total de este caso, creemos que todavía hay aspecto relevante que despejar, por eso se justificó la solicitud de plazo de investigación que vivió finalmente en ocho meses. Así es, ahora, ustedes estaban pidiendo también la prisión preventiva, se debatió bastante respecto de la presunción fundada acerca de la participación de Tranquila. También la contraparte trató, obviamente, de desestimarlo desde ese sentido. ¿Qué tanta fuerza adquiere para ustedes las diligencias que vienen adelante justamente para corroborar esta presunción de fundada? Todas las diligencias que están pendientes, todas, son de la parte querellante. Las defensas no han hecho ninguna solicitud de diligencia. Eso para nosotros es relevante porque, en definitiva, el impulso, el punto de vista de investigación, nace, en este caso, la convicción de esta parte, de que todavía hay aspectos que despejar. ¿Cuáles son esos aspectos, abogados? Hay ciertos detalles de la declaración del señor Pérez que tienen que ser fijados de manera mucho más precisa. Es por eso que nosotros solicitamos también al señor fiscal, urgente, una diligencia de reconstitución de escena, donde se pueda fijar desde la llegada a la casa, lo que ocurre dentro de la misma y los trayectos fuera de la misma. Bueno, con el testimonio y la autoconfisión definitiva de Pérez, respecto de su autoría, eso está relativamente claro, no puedo decir prácticamente resuelto. Pero, finalmente, lo que queda y lo que está adivinante de la de juicio, por lo menos para la contraparte, es la participación y cómo corroborar esa participación. ¿Cuáles van a ser las acciones o las diligencias que ustedes van a solicitar para, efectivamente, fundamentar el vínculo entre ellos? Hay diligencias que son fundamentales para eso de efecto. Primero, las comunicaciones telefónicas, que ha sido decisivo en otros casos, en los cuales justamente se ha planteado un homicidio calificado, como usted me señala. También los movimientos de dinero van a ser relevantes, tanto el origen de los dineros, así como el destino final, por parte del señor Pérez. Y, por supuesto, hacer un rechequeo de todo lo que es el entorno del señor Pérez, en cuanto a las versiones enchecadas, así como también ciertos antecedentes que están llegando en este momento, que dan cuenta justamente de que en junio del 2010 existió una actividad por parte del señor Pérez, que incluso justificó su salida de Puerto Montt por un plazo de aproximadamente tres años. ¿Cómo están las familias? Las familias están en una situación de mezcla de situaciones que a nivel familiar, de manera evidente, se plantean en este caso. Por una parte, ellos tienen la convicción de que se ha hecho un trabajo por parte de este equipo, que ha tenido resultados concretos, pero por otra parte hay dos sobrinas que están de por medio acá, y eso genera una situación muy, muy, muy delicada, tal vez la más delicada de todas. Por lo tanto, me han pedido y me han solicitado que obviamente las opiniones que yo dé sean lo más cautelosas posible, así lo hemos tratado de hacer, porque son tres las víctimas de este caso. ¿Han tenido posibilidad de conversar entre las familias, principalmente los deudos de Viviana con las hijas de ellos? Entiendo que no hay contacto actualmente. ¿Van a pedir alguna... se hablaba extraoficialmente de que se iba a pedir la tutela de la menor por parte de las familias su efectivo, ¿no? No se ha conversado nada respecto a ese aspecto, nada. Ok, muchas gracias, abogado.